Estaba pensando en ti Empezó a rendirme el sueño Y llorándome lo por mí Correo de Belén Y poner correo de Belén Y me espantará la humildad Se me perdieron los papeles Te tengo comparado Con el correo de Belén Y poner correo de Belén Llamarme por soleá Porque no nace de marea Que no me llame por María No llamarme por María Llamarme por soleá Ay, ya esos barallos se encienden Ay, ya esos barallos se encienden Ya me quieren y ya por mí Ay, tú que nadie lo entiende Ay, ya esos barallos se encienden Ay, ya esos barallos se encienden Ay, ya esos barallos se encienden Y poner correo de Belén Ay, ya esos barallos se encienden Ay, ya esos barallos se encienden Ay, ya esos barallos se encienden Y poner correo de Belén Y poner correo de Belén Ay, ya esos barallos se encienden Y poner correo de Belén 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 Ay, ya esos barallos se encienden Y poner correo de Belén Y poner correo de Belén Y alarme de despertar Y alarme de despertar Y llorándome como sol Porque estoy enferma mía Porque esta locura mía Ay, es locura de Belén Ay, a quien no lo merecía Ay, es locura de Belén Ay, a quien no lo merecía